Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Porque yo no tengo mucha idea de qué escuchan y qué no escuchan. Como me acaban de presentar, mi nombre es Adriana Valladares y les quiero primero dar un poquito de idea por qué creo que puedo aportarles algo, compartirles algo específicamente en este tema. Tengo, sí, muchos años en la comunicación corporativa, pero mi formación de origen es periodista. O sea, yo soy periodista de formación, trabajé en los medios de comunicación, fundadora de La Jornada, en la agencia de noticias Reuters Internacional y de ahí me pasé, di el cambio a la comunicación corporativa, donde estuve en la primera una quincena, tres lustros por ahí, y en esta parte de comunicación corporativa, échenle otro tanto. O sea, quisiera que fueran 20 años porque a lo mejor querría decir que tengo menos yo de edad, pero no, son un poco más. Y la última parte, que es esta nueva aventura relativamente reciente, que es del lado de una agencia de relaciones públicas. Entonces, ¿por qué consideré que podría ser interesante para ustedes entrar a hablar de la reputación en la era digital? Y me gustaría hacerla desde dos vertientes. La primera, desde la parte corporativa. Esta primera parte que es aplicable, si ustedes van a trabajar en una organización y de pronto por sus conocimientos o por el área en el que se desempeñen, van a tener que interactuar con eso, que sepan qué cosas son las que se pueden arriesgar y cómo pueden evitar algunos de los riesgos. También para aquellos, y esto es perfectamente aplicable a todos ustedes que estén planeando o ya empezando a trabajar en su propia empresa. Cosas que de pronto no consideran. ¿Cómo sacarle provecho? Una, a la parte de, estoy lanzándola, yo no tengo realmente dinero como para hacer publicidad, voy a usar, tratar de hacer ruido para que me conozcan y conozcan lo que hago, pero ahí también pueden incurrir en riesgos que de repente echen a perder lo que están buscando. Y en la segunda parte quisiera enfocarme un poco más a esta, a la cuestión individual, a la parte de la reputación personal en línea, pero no estoy, no tanto en la parte de si los reclutadores van a ver y si ya no me van a contratar, etc. Entonces, si llegaremos ahí ya lo verán con más detalle. Todos sabemos que el sueño de una marca es estar en boca de todos. Sea una marca, un producto, un servicio o una persona que quiere destacarse, el sueño es estar en boca de todos. Pero a veces eso, si lo hacemos bien, eso lo vamos a lograr como consecuencia de un círculo virtuoso en el que el producto o servicio que ofrecemos o lo que damos, cómo nos comunicamos con la gente, con quién nos asociamos, cómo usamos los medios de comunicación, etc., nos van a llevar al objetivo último o la meta ideal, que es la recomendación de boca en boca. Cuando alguien ya empieza a decir, oye, has checado, para mí el caso más reciente de un éxito en este sentido fue la película de nosotros los nobles, porque yo creo que la mayoría de nosotros nos enteramos porque alguien nos dijo y alguien nos dijo, no, sí, vela, ver, etc., y se convirtió en un fenómeno para el cine mexicano. Y la verdad, si lo piensan, no tuvo una gran inversión en publicidad. Este es el círculo ideal, pero a veces logramos estar en boca de todos, no por las razones que queremos. A veces lo que sucede es que algo se sale de control, algo sucede que nos pone en un predicamento y puede costar hasta la quiebra de una compañía grande, imagínense de una empresa mediana o pequeña. Los retos que hoy enfrentan las compañías no tienen precedentes. Nunca antes habían tenido… O sea, la reputación y la necesidad de reputación siempre ha existido. Uno quiere hacer negocios con gente que cree, que le cree, que da un buen servicio, que da un buen producto. Eso ha existido, pero hoy los retos que se enfrentan por la velocidad de la información, por los factores que vamos a ver en un momento, la amplificación de las cosas que suceden puede ser ilimitada y eso tiene un impacto mucho más rápido, que no nos permite a veces reaccionar a tiempo y magnifica absolutamente cualquier cosa que podamos ver. Para muestra algunos botones, no sé si ustedes conocen el caso de McDonald's, me refiero muy brevemente. Este caso a mí me gusta mucho porque es un ejemplo de algo, de un problema de reputación que no fue ocasionado por un error. O sea, aquí la compañía no cometió ningún error, se le ocurrió hacer una campaña en redes sociales con un hashtag que decía historias de McDonald's. Y la idea era que la gente recordara, yo no sé si ustedes saben, pero hay gente que incluso se ha casado en un McDonald's, ha celebrado su ceremonia de matrimonio en un McDonald's. Entonces la idea era conseguir que la gente escribiera esas historias, pero ¿qué sucedió? Que la gente empezó a usar el hashtag para contar otras historias, no eran las historias positivas que estaban esperando. Complicado porque el hashtag lo creaste tú y tú invitaste a la gente a que contara sus historias. Entonces, ¿cómo rayos le dices, ya no me gustó tu historia, no la puedes censurar, etcétera, no puedes quitar la cuenta inmediatamente? Entonces, finalmente lo resolvieron modificando el hashtag y lo dejaron, digamos que poco tiempo, pero este es un caso donde una buena idea y una buena intención salió de control. El otro que es muy interesante, no me voy a detener en todos, es el de Starbucks, que yo creo que muchos de ustedes leyeron, cuando en Argentina un tuit inocente tampoco era un… fue un error porque no tuvieron la sensibilidad de ver cómo iba a reaccionar la gente, pero un tuit inocente donde ellos se disculpaban porque las mangas, las funditas que les ponen a los vasos y los vasos no eran… ellos siempre los importan casi en todos los países donde operan. Y en este caso, no por situaciones particulares de Argentina, las importaciones son muy complicadas, no llegaron los materiales, no llegaron los insumos, entonces usaron insumos nacionales. Y pusieron esto, pedimos disculpas ya que debido a un quiebre temporario del stock en algunas tiendas se están utilizando vasos y mangas nacionales. Entonces, es una información, pero fue tomado por la gente en Argentina como un insulto, como diciendo, uy, no podemos darles lo bueno que normalmente les damos, tendrán que conformarse con esto. La reacción no se hizo esperar. Como esto se crearon sitios fantasmas, pedimos disculpas ya que debido a la cancelación de varios vuelos que enviaron el arribo al país de nuestros empleados suecos, en algunas tiendas están atendiendo a argentinos de mierda. Y como esas, hubo una cantidad bárbara. Starbucks lo manejó bastante bien. Y lo que hizo, enojo, esto es un insulto a nuestra nacionalidad, etc. Starbucks tuvo que salir a pedir una disculpa y su, esto no iba a ser suficiente para pararlo, esto no iba a ser suficiente. Y finalmente el CEO de la compañía salió a hablar, a pedir una disculpa y básicamente dijo, creamos una crisis nosotros solitos en algo que no tenía por qué ser. Entonces, lo que quiero decirles es que incluso cuando… Hay otros casos donde, pues sí, hay situaciones que son deliberadas o un producto que está mal, etc., que sí sucede, pero incluso en casos donde nosotros sentimos que tenemos todo bajo control, puede suceder que se nos revierta. Y tenemos que tener la capacidad, primero para prevenirlo y luego para reaccionar rápidamente. ¿Qué factores están haciendo hoy más que nunca complicado el manejo de la reputación? Por supuesto, como verán, aquí hay algunos ejemplos, hoy todo el mundo tiene una cámara para grabar video, voz, tomar fotos, todo el tiempo. Las posibilidades de que algo suceda y pasen advertido prácticamente se han extinguido. Y si no, pregúntenles a todos sus amigos, Lady Profeco, todos estos casos recientes, ¿qué ha sido eso? Alguien ha estado en el lugar, toma la foto y la crisis de aerobús, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay alguien y ahora todos sentimos la necesidad de compartir, sacar a ese periodista que llevamos dentro, ser un periodista ciudadano. Y de hecho, en lo personal, pues yo lo hago también, con justificada razón, cuando no recibimos un bien o un servicio, inmediatamente posteamos qué pasa con esto, ¿no? Y lo interesante es que la mayoría de las veces, no sé si les ha pasado a ustedes, recibimos una reacción, entonces pues lo sigo haciendo, ¿no? El otro factor es lo inmediato. O sea, no hay, prácticamente no hay posibilidades de detener, tomar aliento y reaccionar. En un minuto pasan montones de cosas. Y en lo que tardan, y eso va a ser todavía mayor, porque hoy son pocas, los teléfonos sí, pero cada vez van a ser más los dispositivos que van a tener la conectividad Wi-Fi. Y lo que eso va a suceder es lo que ya empezamos a ver, pero masivo, donde vamos a poder estar tomando la foto y mandándola de inmediato, subiendo el video de inmediato conforme aumente la capacidad de banda. Entonces, todo esto va a ser todavía más fuerte en el futuro. Y muchas veces nosotros recurrimos, o sea, cuando nos encontramos en esta situación, nuestra primera reacción es lo que se conoce como el efecto Streisand. No sé si alguno de ustedes conoce esta historia, pero Barbara Streisand en algún momento tomaron fotos de su casa en Malibu y ella cuando se dio cuenta que las empezaron a publicar, hizo un escándalo, reclamó que las bajaran, etcétera. Cuando reclamó, lo que ocasionó es que lo que habían visto muy poquitos, porque la verdad yo no sé ustedes, pero a mí me tiene sin cuidado la casa de Barbara Streisand en Malibu, pero se volvió un escándalo porque estaba queriendo limitar a los medios y más gente dijo de qué están hablando y yo quiero ver, etcétera. Y lo que era acotado se magnificó. Entonces, no siempre salir a decir, hey, no me difames, es el mejor camino porque lo que hacemos es que todos voltean. ¿Quién difamó a quién? ¿De qué? A ver, cuéntenme la historia. Y a veces hay que saber mantener un bajo perfil, pero esto suele agravar. Estos factores nos llevan a que esta respuesta que antes era la convencional de las empresas, ah, bueno, pues me entero, ya pasó lo de las mangas en Argentina, me pongo a concentrar la información, armo mi respuesta institucional, la acotejo con el, con el, con mis, si es una empresa pequeña con mis colegas, si no con el grupo directivo, para cuando tienen una postura y salen, ya demasiado tarde, ya está en todos lados y en algunos casos, si la nota tiene esa fuerza, ya se viralizó. No, no funciona. Hay estudios, este es uno de ellos, que muestran que para todas las empresas está siendo hoy más difícil que nunca manejar la reputación en línea. Y repito, no es un caso de las grandes corporaciones, que son las que vemos y sí notamos, pero también, imagínense, no hay límites. Si un competidor o un potencial competidor, porque están ustedes entrando a un nuevo mercado, o están entrando a un mercado, no nuevo, pero ustedes son nuevos en ese mercado, y qué sucede, que de pronto un competidor dice, no te quiero aquí, pues te voy a mandar ahí una, voy a decir algo de ti que te contenga. Es factible, puede ser provocada por otros incluso. Entonces, la necesidad de responder rápido, pero con la cabeza fría y entender cómo hacerlo, es cada vez más imperiosa. O sea, se puede hacer, o sea, no es, hay algunas herramientas para hacerlo y básicamente en muchos casos son de sentido común. O sea, asegúrense de tener un plan de prevención, asegúrense, plan de prevención, yo sé que estoy usando, que se oye muy sofisticado, pero es sentarse y decir, oye, si pasa esto, ¿qué haríamos? O ni siquiera detallado, nada más decir, ¿quién va a estar a cargo de? Ya con eso, por ejemplo, el saber que hay un responsable de coordinar y decir, ok, esto es un problema, es mi responsabilidad avisarle a los demás, yo me voy a encargar de coordinar cómo lo vamos a trabajar, perfecto, los demás se pueden quedar tranquilos. Tener herramientas, saber prepararse, etcétera. Como en todo en la vida, estar preparados va a ayudar. Una de las cosas que más está complicando a las empresas de cualquier tamaño en este sentido es no saben cómo hacerle. Yo no sé si ustedes lo han vivido, pero yo me he encontrado y me ha sorprendido mucho que casi ninguna empresa tiene la misma estructura en cuanto a manejarse en el mundo digital y específicamente en las redes sociales. La pregunta, ¿eso debe estar en marketing? ¿Eso debe estar en comunicación corporativa o relaciones públicas? ¿O debe ser un híbrido? ¿O debe ser una tercera área que dé soporte digital? ¿Tal, todas las cosas digitales en esa área? La verdad es que hoy en día no hay una sola respuesta. A eso súmenle que cuando no hay una crisis o cuando no hay un problema, les van a decir, no, pero es que no tenemos dinero para eso y no podemos prepararte. Lo que sí les digo es que en el momento que llegue la crisis, nadie les va a regatear el dinero. ¿Qué necesitas? ¿Cuándo lo necesitas? Lo tienes, por la ansiedad de quererlo corregir. Pregunta, ¿debo dejar que todos los empleados participen o lo maneja solo un pequeño grupo o en la cúpula? Entonces, como les decía, no hay una sola respuesta correcta, realmente hay, yo creo que los modelos que dominan son como tres o cuatro, principalmente, sí, no creo que más de tres sean los modelos que están dominando, pero tampoco están escritos en piedra. Si ustedes encuentran lo que convenga, dependiendo del número de personas involucradas y tal, si es una empresa muy pequeña, pues la discusión de en qué área está la crisis, pues es ociosa, ¿verdad? Está en quienes encabezan el proyecto. Entonces, es importante que se sienten a hacer la pregunta y busquen la respuesta que mejor les acomode. Y que consideren que uno de los retos más importantes son los empleados o ex empleados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que ni siquiera necesito entrar en mucho detalle aquí. Hay casos de… por ahí estaba, cuando les mostré los casos, la foto de un empleado que estaba dándole un lengüetazo a todas las tortillas de Taco Bell, o uno que se paró en la ensalada y lo tuiteó y todo para decirlo, puso en YouTube de lo que hacía con los ingredientes de lo que iban a servir, etcétera. O sea, hay un riesgo así. ¿Por qué están enojados hoy o porque salieron en condiciones que no fueron de su agrado de la empresa? Pero la reputación no es algo que solo debe concernirles a las empresas, independientemente de su orientación o su tamaño. También es algo que debe tener que ver con las personas. Y como les decía en un principio, no me voy a meter en esta parte de tu reputación online, que si postee esto en Facebook y después cuando quiera conseguir trabajo, el reclutador va a entrar a mi Facebook y lo va a ver. Eso es una realidad, yo creo que ya lo saben. En lo personal no tengo sentimientos encontrados sobre el tema, que los reclutadores ya están pidiendo cuando haces tu solicitud que les abras el acceso a Facebook o a Twitter. Mi opinión muy personal es que tampoco van a mi casa y entran a mi recámara. No sé, hay espacios que son personales, pero la realidad es que eso está pasando. Y eso creo que ya lo saben. Pero, ¿qué pasa cuando estamos hablando de, si ustedes quieren ser o están siendo blogueros que están buscando un espacio, posicionándose para que las marcas se fijen en ustedes y generar publicidad en sus espacios? O si son consultores, o si tienen una empresa que quieren posicionar en el mundo digital, también les concierne a nivel individual. Es muy fácil, ustedes ya… Vamos a suponer que quieren ser superestrellas en el firmamento digital, que esa es la aspiración que tienen para capitalizarlo, después monetizarlo, como dicen, y obtener un ingreso de su trabajo como blogueros o como, voy a decir, futuras o actuales tweet stars. Hicieron su tarea, hacen sus posts frecuentes, son simpáticos, usan el sentido del humor, son muy oportunos en su información, tienen información buena, a veces hasta exclusiva, trabajan, le trabajan duro, generan alguna controversia, y bueno, de pronto hasta un trend topic por ahí, y ya algunos ya son capaces de generar trend topics. Y entonces las marcas empiezan a voltear a verlos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya que están haciendo, que entran en este firmamento, se han convertido en influenciadores, y entonces las marcas voltean a verlos. ¿Por qué? Porque quienes están en esta, quienes están aquí, normalmente le hablan a uno de los sectores más deseados de la mayoría de las marcas, productos y servicios, que es lo que definen como el target 1524, ese es su core. Y que además es un grupo que ya no lee, que no ve la tele, que tiene otra forma de informarse y de comunicarse, y mucha de ella pasa por aquí. Entonces las marcas están ávidas, y entonces como ya ustedes se dieron a anotar, hicieron su trabajo, etcétera, empiezan a voltear a verlos y les empiezan a invitar eventos, les empiezan a enviar regalos, les mandan cosas para que regalen a sus seguidores, fans, o cualquiera que sea el medio que estén utilizando, cosa que está padrísimo, porque entonces eso me va a hacer ganar más seguidores, porque voy a tener cosas más de interés. Sí. Ya la hicieron, ya son influenciadores, pero qué pasa cuando de pronto, y esto ha sucedido, lo he visto ya más de una vez, que esa ola que venía, uno viene bien entusiasmado, ya las marcas me ven, ya me invitan a todos lados, etcétera, etcétera, y de repente hay esa sensación de, algo está pasando con mis seguidores o con mis fans, de repente están fríos, de repente están bajando, ya no estoy creciendo a la misma velocidad. Y creo que si llega ese momento, si no llega es que lo están haciendo bien, si llega ese momento, creo que es tiempo de parar y preguntarse qué está pasando. Y una posibilidad es que empiecen a notar, y pregunten, o sea, sientan a su audiencia, porque acuérdense que son quienes son, en un medio, en un sitio, etcétera, en gran medida por la audiencia que tienen, lo que están buscando todos esos, es la audiencia, siguen a la audiencia, si la audiencia está con ustedes, van a ir con ustedes. ¿Qué sucede en ese momento? Lo que, que van a encontrar de repente comentarios como, es que ya no, ya como que, te importan más las empresas que nosotros, es que te estás vendiendo, yo creo que ese es el más común, que ya te estás vendiendo. Y creo que, es legítimo, monetizar y tener esto, porque además se ha trabajado duro para ello. Lo, lo interesante es, cómo encontrar el balance, para seguir manteniendo tu crecimiento, tu base, seguir consolidándote, en tu proyecto, sin, y seguir beneficiándote de, 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 del trabajo que has hecho. ¿Qué podemos hacer, para evitar llegar a ese momento? Lo primero, no están en ningún orden, pero, lo primero que me ocurre, es aprendan a decir, no. O sea, asegúrense que las alianzas que establecen, que los acuerdos que armen, con quien sea, que se vayan, que estén platicando, vean si realmente hace match con ustedes, con su, con su proyecto, y con lo que quieren hacer. y si no hace, diga no, no pasa nada. Es muy duro hacerlo al principio, porque al principio, cuando uno ya tiene muchos, pues es fácil decir, no, tú no encajas, pero al principio, es muy difícil, porque realmente, es lo que estamos esperando, y creemos, que el beneficio, inmediato, va a ser, muy útil, y nos va a ayudar, y después ya podemos acomodarnos, pero tengan cuidado, porque todas estas cosas proyectan, valencien el contenido, cuando ya empiecen a tener estas llamadas, estos coqueteos de las empresas, a veces pasa que se cambia el contenido completamente, de repente, todo es contenido de alguna marca, todo es, este, trivias, etcétera, y ya se olvidan del contenido que hizo, que sus seguidores lo hicieran en primer lugar, no es que lo olviden totalmente, pero pues igual no cabe todo, y este está dándome dinero, entonces me voy por acá, no solo se conecten con las marcas, estas cosas parecen obvias, pero de verdad les prometo, que ni cuenta nos damos, cuando nos vamos alejando de ellas, cuando digo, no solo se conecten a las marcas, es que es muy fácil, porque las marcas se van a conectar con ustedes, entonces las marcas son las que les están escribiendo, les están hablando, y ustedes están haciendo esta, están buscando ese acercamiento, porque están viendo las posibilidades de hacer negocios, quieren estar cerca, en el radar, etcétera, sin darse cuenta de repente, pues les contestan, y les van contestando, y eso no está mal, pero no se olviden del resto de la gente, difundan contenido del que estén convencidos, desde este lado, y yo trabajo con marcas, cuando les hablé de la comunicación corporativa, yo estuve en esta parte de mi vida, y eso no lo mencioné, estuve en Coca-Cola 10 años, y después 5 años en Sony, entonces, de verdad, las veces que hemos visto que, que una persona, que en algún lado, están hablando de algo, en lo que no creen, termina notarse, las audiencias no son tontas, sus seguidores no son tontos, sus socios de negocios no son tontos, lo van a notar, al principio no les va a importar, pero si continúa la tendencia, es cuando empiezan a sentir esa frialdad, un caso muy extremo, es que alguien estaba leyendo, de una persona de estas, en Estados Unidos ven que es muy fuerte, el movimiento de las mamás blogueras, es una mamá que empezó a promover, o a hacer como, sí, a hacer promoción, de una marca de leche en polvo, cuando ella era una fuerte defensora, de que se amamantara a los niños, entonces tú dices, espérame, ¿qué hubo? ahí no hay como, como que no, tus valores ya no me quedaron claros, ¿no? Sea amable, o sea, la gente, con la gente que te aborda, a veces va a ser difícil, pero es una cosa súper sencilla, que les va a generar muchos beneficios, sean objetivos, ni caigan en el todo lo odio, ni caigan en el de, qué padrísimo producto, perfecto, porque, de nuevo, no se los van a creer, lo que les gusta, digan y digan por qué, y lo que no les gusta, digan y digan por qué, no sean francotiradores, pero tampoco sean lamebotas, o sea, hay que tener, sean objetivos, vean las cosas, y digan, esto tiene, esto es lo que yo pienso, legítimamente, la gente valora la honestidad en los comentarios. Aprendan a agitar las aguas, no tengan miedo a las controversias, pero no las provoquen nada más porque sí, ni por ganar celebridad rápidamente, se puede, o sea, yo ahorita voy a regresar a ese punto, pero hay que, hay que, hay que hacerlo permitidamente, no comprometan su integridad, no vale la pena su voz, y no es una, o sea, yo quiero de verdad hacer énfasis, no es un tema moralino, y tu integridad está por arriba de todo, que es importante porque es su esencia, pero además porque la gente se da cuenta, y no tienen que aceptar algo terrible, para estar comprometiendo su integridad, pueden estar comprometiendo su integridad, incluso al modificar la voz con la que están hablando, por ejemplo, si ustedes siempre son ácidos, y de repente están haciendo, tienen un producto que les dieron, o que les pidieron que promovieran, y en cosas cambian la voz, y ya no son ácidos, y entonces todo es dulzura, y cambian completamente el tono de voz, la gente ve y dice, no, esto no es, no se las creen, no caigan en contradicciones, que era un poco lo que decía alguien, dicen una cosa, y luego hacen otra cosa, muy importante, la cantidad de veces que hemos visto, ¿cómo hago para, no voy a decir marcas, pero, que, hablan del refresco azul, y a la semana siguiente, hablan del rojo, o que hablan de la computadora A, y la semana que entra, hablan de la computadora B, que hablen objetivamente, en un review, o una cosa así, está fantástico, pero cuando se nota, que están haciendo promoción, que está, o que tienen espacios publicitarios, aguas, usen los mismos criterios, que usan los medios tradicionales, asegúrense de tener un balance, como 80-20, 60-40, donde su contenido, sea más, que el que tienen de otras cosas, este balance, también es importante, cuando son sus medios, y están promoviendo, sus productos o servicios, asegúrense, que tengan contenido interesante, que no sea, vender, 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 y pongan, en esa parte de publicidades, donde vendría, ese contenido, donde ustedes están promoviendo, para venta, sus servicios, porque ustedes están de acuerdo, que no hay nada más desagradable, que cada vez que estoy hablando, yo ahorita estuviera diciendo, y entonces contraten una agencia, porque les va a solucionar todo, y esto está verde, pero si me contratan, la gente, como que, rechaza, este tipo de manifestaciones, difunde información, cuando digo éticamente, a lo que me refiero es, bueno, vieron recientemente, con el fallecimiento del futbolista, que empezaron, que había pasado antes, ay, era broma, y ahora es broma, está bien, si tu sitio es de bromas y tal, estás haciendo lo tuyo, pero si no es, vas a perder mucha credibilidad, habiendo dicho todo lo anterior, no quiere decir, que no puedan ir por ganancias rápidas, y aquí literalmente, son ganancias rápidas, que digan, bueno, yo sé que voy a hacer llamarada de petate, pero en ese tiempo, que voy a hacer llamarada de petate, me va a ir mega bien, y después, a otra cosa mariposa, se vale, pero si lo van a hacer, háganlo bien, si van a, si van a, usar ese approach, háganlo bien, hace cosa de unos días, un amigo me comentaba, de unos músicos serios, con cierta reputación, que le dijeron, ay, se nos ocurrió esta idea, que está fantástica, una idea muy loca, con una fusión, muy divertida, bla, 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 ¿qué opinas? Usted es un empresario musical, dijo, oye, pues está padrísima tu idea, va a vender muchísimo, va a ser un hitazo, pero después de eso, ya no vas a poder hacer nada, porque para que te saques, esa reputación de encima, entonces si la haces, disfrázate, y que no te vean, ¿no? Entonces, si van a hacer algo así, háganlo planeado, digan, esto es lo que quiero, si este es mi objetivo, y voy a hacerlo así, para que lo que suceda, si hay un daño a la reputación, no sea un daño que les impida hacer otros proyectos en el pasado, a veces han visto que alguien se daña su reputación, y quiere revivirla, te cuesta más trabajo reconstruirla, que construirla en primer lugar, entonces tengan mucho cuidado con eso, y además, cuando todas estas cosas empiezan a suceder, les juro, porque hablo con marcas todos los días, que las mismas marcas, que fueron las que estuvieron ahí en el inicio, también empiezan a ver, dicen, no, pues es que ya no, porque ya los seguidores ven mal, si nos asociamos con esta persona, o con esta empresa, empresa, etcétera, entonces, si quieren algo estable, que vaya creciendo, y que su crecimiento sea continuo, y de largo plazo, piénsenlo dos veces antes de, de entrar en una de estas cuestiones, pero con el enfoque, y las herramientas correctas, pues herramientas, refiero que estén checando constantemente, dónde están, que se paren, y revisen, qué es lo que están haciendo, o identifiquen rápido cuando hay un riesgo, vean ustedes cuando están haciendo algo, que los esté desviando del camino, etcétera, van a poder aumentar las posibilidades de éxito, y van a poder alcanzar ese sueño del que hablaba al principio, van a poder hacer realidad su sueño de estar en boca de todos. Muchas gracias, yo en este momento abro para cualquier pregunta que quisieran hacer, si es que alguien tiene preguntas. Hola, hola, cuando llega el momento, por ejemplo, de una crisis, de que ya se me fue un tuit, que hace referencia a un desnudo, yo manejo una marca X, no, no te estés balconando, pero un amigo dice, que mandó un tuit, haciendo un desnudo a Lady Gaga, por ejemplo, y de repente, de este tuit, le genera como muchos seguidores, internamente a este amigo, pues lo regañan, y lo azotan, y todo lo malo, ¿no? ¿Es recomendable borrar ese tipo de tweets, o ese tipo de menciones, recomendarlo? Porque aparte, le trajo como mil seguidores ese día, este tipo de, y al día siguiente que lo borró, pues otra vez, ¿no? Para abajo. ¿Es recomendable borrar este tipo de líneas? Pero no es que lo dejaron de seguir, sino que dejó de tener nuevos seguidores, en tanto volumen, o lo dejaron de seguir los que lo habían seguido. Sí lo empezaron a dejar de seguir, tenía como el control de cuántos iban nuevos, y de repente, pues este ya dejó de seguir, este ya no, este ya no. O sea, perdió seguidores. Perdió seguidores. No solo dejó de ganar. Ajá. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué era lo que querías en primer lugar? En primer lugar, quería obtener seguidores rápido. Eso era como a lo que iba. Y después, con esta libertad como editorial que se tiene para mandar eso, pues hubo como la contradicción, no, bórralo, porque ese, ese desnudo no hace como referencia a la marca. Pero déjame entender, ¿ese tuit lo puso en nombre personal, o para la marca para la que trabajaba? Lo puso como en referencia a la marca. Ah, ok. No, así cambia todo el escenario. No, bueno, es que ahí, y eso pasa todo el tiempo. Todo el mundo está deslumbrado con los números y los números de seguidores. Si no tienes, o sea, ¿cuánta gente tiene una cuenta y ni se conecta? ¿Y cuánta gente verdaderamente? Si no tienes engagement, tu número de seguidores no va a decir nada. O sea, lo que tú quieres especialmente para una marca, si es un producto, lo que tú quieres es, número uno, ir con el mensaje correcto. O sea, no sé qué producto es, si tenía que ver, si era, no sé, no quiero decir marcas. Digamos celulares. Sí. No veo el match entre un celular y un desnudo. Lo veo entre un desodorante muy atrevido, por ejemplo, que ya saben cuáles. Entonces, puedo verlo en algunas marcas, que sean más irreverentes, que sean más jugadores, que va en su voz, es lo que decía. Entonces, sí vas a tener lo que, es un quick win. ¿Y para qué te sirvió? O sea, realmente como marca, tú lo que quieres es tener una conexión y ser relevante para la gente con la que te estás interactuando. Que te sigan más, o sea, es mejor que te sigan menos, pero que realmente sea gente que esté interesada en lo que tienes que decir, que te te y cosas, que te ayude criticándote incluso, pero esas cosas te van a servir para tú ser mejor y tener mejores resultados de negocio. Al final es lo que buscan. Entonces, y créeme, lo complicado es que las mismas marcas son las que llegan y dicen, es que necesito más followers ya, órale, pero voy a hacer una salvajada aquí, ¿no? Entonces, yo me iría por, trataría en ese caso, este, si fue porque tenía la presión de crecer los seguidores, primero haría el caso de decir esto, a ver, ¿para qué nos quieres crecer? ¿Qué vamos a lograr con ello? ¿Qué es lo que quieres lograr en general? La cantidad de gente y sobre todo marcas o productos que de pronto se meten y dice, y les dice, oye, ¿para qué quieren estar en redes sociales? ¿Quién sabe? O sea, que no tienen ni siquiera claro para qué quieren estar, este, está bajando, pero, pero no es menor. Entonces, creo que ahí la labor es decirlo, y a ver, ayudarles a encontrar ese camino y esa voz. Muchas gracias. ¿Alguien más? No sea mal o fue clarísimo, tan claro que no necesitan. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Ramsés. Hola, quería conocer la opinión que tienes referente al caso que hubo en Mascota, recientemente. Hubo una pre-campaña de parte de los usuarios de Facebook, así acerca del maltrato, digo, no vamos a entrar como en esa controversia, si lo hay o no. Este, y bueno, la respuesta que hubo de Mascota, ¿no? O sea, a mi parecer se vio lento, a pesar de que hubo esas advertencias de… No vi el caso de Mascota, cuéntame más. Bueno, o sea, perdón. Supe del caso, pero no vi la respuesta. Que hay presuntamente abusos de los animales que están encerrados y están en condiciones paupérrimas, ¿no? Digo, no me consta, la verdad, sino más bien lo pongo como un caso de manejo de estrategia. Y bueno, a pesar de esa advertencia, la compañía no hizo o no emprendió las acciones a pesar de esas advertencias, ¿no? ¿Tú qué sugieres para ese tipo de casos? Digo, a lo mejor nos puede tocar en algún momento que el producto… Digo, no dudo que sea ético o no, que el que venda mascotas a animales, pero, o sea, si uno maneja la marca, ¿cómo puede responder uno ante ese tipo de situaciones? Es que ese es exactamente el punto, que a veces tienes un producto… Por ejemplo, yo no pensaría que un producto así pueda estar muy expuesto, ¿no? En general, dices, o sí, si van a… No había… No era la primera vez que pasaba. Claro. Y había gente que se había quejado. Entonces, si tú ya sabes que eso es un tema que es sensible, pero por otro lado tienes una marca como linda que despierta, sobre todo esta parte de ternurita con niños, ¿cómo haces para prepararte y minimizar esto? Y ahí, por ejemplo, si ya sabes, porque ya era previsible que podía haber ese tipo de protestas, entonces tú empiezas una campaña de comunicación diciendo por qué no es un maltrato, qué es lo que están haciendo, cómo los cuidan, cuánto tiempo están ahí, etcétera. De hecho, Mascota sacó parte de eso, ¿no? Pero después… No, antes, incluso así que mandaban reportes y decían, ¿sabes qué? este animal de tal sucursal tiene tal cosa, ¿no? Y ella, bueno, esta persona que conozco particularmente, por eso la pongo, lanzaba el reporte, ¿sabes qué? Tengo aquí el reporte del veterinario, si quieres ir a checarlo personalmente, tal, tal, tal. Se manejaba ese tipo de estrategias para tratar de retenerlo, ¿no? Pero… Pero las ataques continuaron. Exacto. Lo que pasa es que en esos casos, y es muy interesante, porque una palabra que no mencionamos fue los activistas, y que tienen causas en las que creen fervientemente y perfectamente legítimas, y en esos casos lo que sucede es que no va a haber nada que tú digas que los dejes satisfechos, porque básicamente dicen, yo quiero que cierres, ¿no? Porque no, de plano estoy en contra de lo que haces. Entonces, tú no vas a cambiar eso, lo que tienes que asegurarte es que la gente tenga toda la información disponible y que tome sus propias decisiones a nivel de comunicación. A nivel de empresa, sí tienes que revisar tus procesos. Claro, y también se estaba formando como un movimiento, no sé si se formó o no. Ahí ya no puedes, o sea, al movimiento no lo vas a evitar, porque es un movimiento y esa es su bandera, y está bien, o sea, tienen todo el derecho del mundo como lo tienen, no tienen las empresas de hacer lo que hacen. Entonces, lo que quiero decir es que esas voces no se van a callar, pero si tú manejas adecuadamente y tienes una comunicación y creaste una comunidad donde hay esta confianza y les puedes decir, los que no lo tienen como causa, lo van a entender y esa es tu audiencia. Y el público decidirá si dice, oye, no, a mí me hace mucho sentido lo que dicen estos activistas y se irá para allá, o a mí me hace mucho sentido lo que dicen ellos porque es razonable. Es lo más que puedes hacer, porque no vas a… no puedes ni creo que quieras intentar callar esas voces. Sí, claro que no, pero digo, tiene que haber como una minimización de daños, ¿no? Digo, ya sabes que se te viene la ola, ya tienes tu plan igual de emergente, digo, puede llegar el caso que a lo mejor se te sale de las manos, o sea, de tal presión. Pero es que no es que salga de las manos, ojo, o sea, por supuesto que puede salir de las manos, hay otros casos que ahorita están completamente fuera de las manos, pero cuando tú dices minimizar, es exactamente eso, cuando tú dices, cuando dices minimizar los daños es que lo que están diciendo estos, no hagan que todo este grupo se vaya, se sume con ellos y yo pierda gente, consumidores, etcétera. ¿Estás de acuerdo? Sí, es eso. Entonces, por eso te digo, ahí lo que tienes que hacer es asegurarte de tener, no una comunicación con los que están hablando, porque tú no los vas a cambiar, sino asegurarte que tu gente, tus empleados incluso, tú imagínate, voy a hablar del caso de las cigarreras, o sea, para un empleado de una empresa así que todo el día los están bombardeando, que llega a su casa y también le dicen, ah, pero que tú, porque lo han visto en casas, y el otro no sabe ni qué contestar, tienes que empezar por tus, tienes que hacer como ahí un plan amplio donde armes a tus empleados y les expliques y que ellos no pierdan el orgullo de pertenecer a donde pertenezcan y además puedan aclarar en sus entornos lo que sea. Tienes que ir con la gente afuera y decirle, oye, mira, tú tienes derecho de pensar lo que tú quieras y escuchar a quien quieras, pero déjame darte los elementos para que contrastes, ¿no? ¿Me entiendes? si tienes que, en una situación así que ya es una situación de crisis, tienes que hacer un abanico más amplio y ver cómo vas a cuidar que esos ataques no se, no necesariamente un ataque se convierte en un daño a la reputación. Sí, sí, estoy de acuerdo. Después puede, pero no necesariamente si lo contienes. Una crisis no necesariamente termina en un daño a la reputación, eso es lo que quiero decir. Tienes que atender la crisis y cuidar la reputación. Ok, gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿No? Listo, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias Adriana por estar con nosotros. Un placer.